Gracias. Tomamos nuestra cartilla, hermanos, y seguimos yendo hasta la parte final de la cartilla número 2. Arrancamos con el número 10, voz del verbo, la cartilla número 2. El verbo griego tiene tres voces que son, allí lo comenta lo que habíamos escuchado hace rato, la voz activa, la pasiva y la media. Dice, la acción es realizada por el sujeto, por ejemplo, él duerme, él come torta. Cuando el sujeto es descrito se dice que el verbo no tiene voz, cuando por ejemplo el sujeto se dicen cosas de él. La niña es bonita, son verbos copulativos, se llaman así, que unen, están uniendo, copulativo, el sujeto con el predicado. La niña es bonita, es ella la que se está hablando con un verbo que está volviendo a unir. Voz pasiva, el sujeto no produce acción, sino que es afectado por la acción. La torta fue comida por los niños, esa torta sufrió la acción, los chicos la comieron. Notemos que una forma de decirlo es, el niño come torta y al revés, la torta es comida por el niño. Y la voz media corresponde en cierta medida al verbo reflexivo español. La acción se origina en el sujeto, pasa por el verbo y después vuelve al sujeto. Dijimos, desato, me desato, yo desato mis sandalias, yo me desato, o otro cinturón, lo que fuera. Aspectos del verbo humano, esta es la parte interesante, esto es muy rico de apreciar. Tenemos los tres primeros puntos, la acción lineal, se dibuja con una línea, la acción lineal o sostenida, o durativa, o continuada. La idea de proceso que está continuando con una línea. La acción puntual, que no se le ve un fin, o un punto al menos en el tiempo, se llama indefinido. Y luego la acción completada, consumada, los que llevan reduplicación, eso es cuando se arma el texto en griego. Fijémonos, hermanos, y ahora sí prestemos atención, esta es la parte donde yo quería llegar. Aspectos y momentos. Notemos, vamos a dibujar acá en el pizarrón. Tenemos los verbos, cuando hablamos de momentos, que se producen en un antes del pasado, en un ahora del presente, y en un después. Los verbos que están en el presente son, en lo que están en el ahora, es el presente y el perfecto. Los que están después, solamente el futuro. Y los que fueron antes, tenemos tres, el aurito, el pluscuamperfecto, y el imperfecto. Así que estos son los momentos, estamos viendo acá, y estos son los aspectos de un verbos. Características. En el caso del aurito, recibe aumento, fijémonos. Ponemos el cerito acá, que lo va a distinguir. El aurito, solamente él es el que, es una acción puntual, el indefinido. Típico del aurito, del indefinido. Acción puntual. Un punto en el tiempo. En el tiempo pasado. Notemos, un punto en el antes. En el ayer. En el ahora, y en el mañana. Y queremos usarlo así también. ¿Qué tenemos con respecto al imperfecto? Es una acción durativa. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el ayer, en el antes. En el presente, tenemos una acción durativa. ¿Cuándo? Hoy, en el ahora. Y en el futuro, tenemos una acción durativa. En el futuro, en el después, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo comía, yo como, estoy comiendo, yo comeré. Se refiere a acciones sostenidas, durativas. En cambio, el plus con perfecto y el perfecto tienen la siguiente característica. Tienen una acción puntual, pero sus efectos continúan. ¿Siguen? ¿Dónde? ¿Cuándo? En el pasado. No tiene efectos en el presente. Mientras que el perfecto es una acción puntual en el tiempo y tiene consecuencias continuadas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Notamos. Ejemplos. Yo dije, yo comía, yo como, yo comeré. Aquí, yo había comido en el pasado, pero no quedó un efecto hasta el presente. Yo he comido y tengo un dolor de barriga. Notamos. Yo he comido en el pasado y el efecto me sigue llegando hasta el momento. Esa es la idea de la traducción del perfecto. Cuando traduzcamos los verbos en perfecto. Y hemos dicho ya finalmente de la oristo, una acción puntual. Leamos el comentario. ¿Quiénes reciben aumento? ¿Qué tiempos reciben el aumento de la epsilón? Ok. ¿En qué se caracterizan esos tres verbos? Aoristo, plus con perfecto e imperfecto. A ver, son del pasado, son del antes. Así que todos los verbos del tiempo pasado llevan aumento. ¿No estamos? Vamos a ir razonando un poco. ¿Qué verbos reciben aumento? En otras palabras, los pasados necesitan aumento. Llevan aumento. Hay que ponerles aumento. Los tiempos del pasado. Es la conclusión que estamos deduciendo de esto. ¿Qué verbos llevan reduplicación? Plus con perfecto y perfecto. Porque hay un antes del plus con perfecto y lleva reduplicación. Eso, ahí está la definición. Muy buena definición. A ver, leemos otra vez. ¿Qué verbos llevan reduplicación? Eso, ya sea en el pasado o en el presente. Muy buena definición. Son los verbos del pasado que tienen efectos. Ya sea en el pasado o en el presente, pero que tienen efectos. Ustedes noten el dibujito. Es un cerito y un efecto. Un cerito y un efecto. Esto en el pasado, esto en el presente. Reduplicación. Entonces, estos, los de acá, ahorito, plus con perfecto e imperfecto, son los verbos del antes, los cuales llevan, ¿qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Eso. La épsilon. Estos verbos llevan aumento. Estos tres que están acá. Los del antes. Los del antes llevan siempre aumento. Reduplicación. Este y este que están acá, son los verbos que tienen efectos continuados. Un punto en el tiempo y continúan. Y leemos un poco más. Verbos intelectivos auxiliares. E, tengo, había, tenía, son las traducciones en español. ¿Cuáles? Los verbos plus con perfecto y perfecto. Al traducirlos en español, llevan auxiliar. Yo he o yo tengo, etcétera. Bien, hermanos, vamos a avanzar y usamos la siguiente cartilla. La compañera de esta. Número tres. No sé cómo lo tienen ustedes. Quiero hablar del artículo definido. ¿Cómo aparecen sus cartillas? Creo que el número cuatro, me parece. No, no, sí, sí, sí. En la segunda hoja. Pastor Antonio, ¿quedó más material allí para repartir? Que es la que vamos a estudiar ahora. Es una cartilla, la que le acompaña, la que usted entregó, otra más que puede estar allí. Para seguir entregando. No, 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 esta es la compañera. ¿Esta? ¿Eh? Otro texto. Otro texto. Bien, hermanos, el pastor nos está sacando fotocopia para que nosotros podamos utilizar. Vamos a pasar al libro. Y mientras se están buscando el libro, voy a contar otra historia. Vamos a tener una lectura. Página 39. A ver, hermanos, de lo que podemos leer juntos. Página 39. A ver, hermanos, si podemos traducir. Un ejercicio de traducción. Página 39 de nuestro libro. Lectura. Dice allí, ¿no? Lección 10. Muy bien. Jopetros, estin, apóstolos. ¿Podemos traducir, hermanos? Muy bien. El verbo estin viene del verbo eimí. Y es de lo que ahora el pastor Antonio está fotocopiando. Un material que algún error me habrá pasado, por lo cual no llego a ustedes. Es la copia que yo estaba por leer a continuación. Así que eso vamos a ver. Allí aparece la conjugación del verbo eimí. Eimí es el verbo ser. Y, hermanos, hablando del verbo eimí, vale la pena hablar del verbo eimí. Véngale. Cuando Jesús se presenta a sí mismo, cuando preguntan, no tiene 50 años y tú ya viste a Abraham. Recuerda el texto de Juan capítulo 8. Un hermano me presentó el texto de la versión Nuevo Mundo. ¿Sí? Lo tenemos. Abrimos. Y vamos a buscar el texto acá también. En San Juan capítulo 8. Sí, la versión del Nuevo Mundo, pero la tiene en griego acá. El hermano que la trajo la tiene en la original. Griego, eso es. Que es el que vamos a leer a continuación acá también. Cuando tengamos la cartilla, hermanos, en un momentito ya la vamos a recibir. Allí aparece la conjugación del verbo eimí, que es el verbo ser. Eimí, ey, después, ¿por qué no? Vamos a buscar en nuestro manual, a ver si lo encontramos. Ustedes lo van a encontrar, déjenme que se los digo. Aparece en la página 153. A ver, conjuguemos el verbo eimí. Mientras vamos abriendo en San Juan capítulo 8, versículo 57 hasta el final. Paradigma del verbo eimí aparece al pie, con el número 6. Página 153 de nuestro libro. Presente, indicativo. Ahí dice eimí, ey, estí o estín, se una de una u otra manera. Depende qué palabra le continúa. Que si es vocal, hay que agregarle la nui movible, se llama. Si es consonante, alcanza con estí, nada más. Por eso dice, jo apóstolos, jo petros, estín, apóstolos. ¿Por qué es estín y no estí? Porque apóstolos comienza con vocal. Por lo tanto, hace falta una nu, una nui movible se llama, que se la pone y se la saca, por necesidad para la fonética, para que cuando uno oiga, no oiga de forma cacofónica, errónea. Entonces, jo petros, era la lectura que teníamos recién en el libro, de la página 39, jo petros, estín, apóstolos, porque comienza con vocal. Vamos a la página 153, estamos leyendo, conjugamos el verbo, el indicativo solamente, que es lo que nos interesa. Ey, mí, yo soy. Ey, tú eres. Estí, él es o estín. Damos vuelta la página. Esmen, nosotros. Esté, vosotros. Y ahí sí o ahí sin lo mismo. Son. Tenemos página 154 arriba, la primera columna allí, ese es el indicativo. Luego viene el imperativo, subcontivo, optativo, infinitivo y participio. Que eso lo dejamos de lado. ¿Cómo es entonces la primera persona del singular? Ey, mí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo soy. Y yo le pregunto a mi hermano que trajo el Nuevo Testamento en griego, producido por la Watchtower, los testigos de Jehová. Ellos tienen un Nuevo Testamento en griego, basado en el famoso texto de Westcott y Hort. Y este que tenemos delante en la pantalla es el texto que trabajó sobre el de Westcott y Hort. Westcott y Hort fueron dos grandes teólogos que en 1881 produjeron un impacto a nivel mundial. Presentan un Nuevo Testamento completo, crítico, que hasta ese momento se iba manejando el Textus Receptus. Ya hablamos los otros días. Y no obstante, había autores antes de Westcott y Hort que producían porciones, estudios, pero no aparecía un Nuevo Testamento completo. Ya antes había aparecido de Tischendorf, otro teólogo, un estudioso. Y produce un Nuevo Testamento completo también, que fue un impacto. Pero estos dos producen uno crítico, diciendo, miren, los manuscritos aquí, manuscritos allá y acá, y sale una cosa depurada. Pero por supuesto, estábamos en los comienzos. Y con el paso de las décadas, otros autores van depurando más, buscando nuevos manuscritos, hasta que se forma una cosa bien sólida, crítica. Cuando decimos crítico, hermanos, significa científico. Bien estudiado, comparando los manuscritos y diciendo, por alguna razón acá hay problema, se agregó palabra, una letra, mientras que vamos más al original, comparando con traductores latinos, sirios, entre ellos leccionarios, buscando manuscritos, a veces perdidos, rastreándolos. Entonces, se busca lo más fiel posible. Pero hay textos que son inalterables, como este que vamos a leer ahora, no tiene problemas. Leemos juntos, San Juan capítulo 8. Leemos el 57 para tener el contexto en español. Entonces, le dijeron a los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Y Jesús contesta. Recordemos, contesta en arameo, pero Juan cuando escribe lo hace en el inglés de aquella época, el griego, para que se popularice lo que Jesús había dicho. Eipen autois, Jesús. Eipenes dijo autois a ellos, Jesús el sujeto. Jesús les dice, amén, amén. Una palabra que es muy conocida, desierto, desierto. Ciertamente. La palabra amén es eso, que así sea también. Amén, amén, lego, jimín. Digo a vosotros. Prin, Abraham, genestai. Prin es antes. Prin, Abraham, genestai. Genestai significa que se debe hacer ego eimi. Fíjense, ego eimi. ¿Qué significa? Yo soy. Pero aquí mi hermano, que está manejando el texto de la West Tower, le voy a pedir que él se quiera leer. Sí. Muy bien. Y hermanos, ahí viene un problema. Es el conflicto que tiene esa Biblia. Esta Biblia, vamos a tomar la de la cueva. Esto que tenemos en español, recordemos, un buen trabajo hecho por este pastor. Lo que hace este autor, la cueva, es poner el texto en griego y su equivalente en español, palabra por palabra. Es lo que hacen ellos allí con la Nuevo Mundo. Pero la Nuevo Mundo lo que hizo fue agregarle, en el espacio libre, ellos lo hacen aquí a la derecha, la traducción que dice, no, pero esto está muy literal, vamos a ponerlo más fácil al público. Y esa retraducción que ellos hacen es un retoque que hacen de lo que está ahí. Porque cuando traducen literalmente, el 99% es correcto. Por ahí uno nota una tendencia, pero hay que aceptarles, porque es palabra por palabra. Pero ellos las hacen tan literal que se torna pesada la lectura. Son literalistas aquí para que cuando uno lo lea diga, pero yo no entiendo, porque está literal. No, a ver, ¿cómo dice acá esta versión ya más popular, más fácil de entender? Y ahí es donde la retocan con intención. Y ahí entonces, acá dice, yo soy, en griego. Así es como está, después está en inglés toda la Biblia, ¿no? Ojalá hubiera en español también. Yo soy, ponen. Pero cuando van a poner aquí, es yo he sido. Pregunto, hermanos, la Biblia Nuevo Mundo, que es la versión de la Watchtower, que corre en todo el público, en español, en inglés, ¿cuál es? ¿Esta literal que está acá o esta retocada? Está retocada. Y los hermanos testigos, ellos creen que tienen el original, que para colpo prepararon esa Biblia y dicen, para que vean que hemos trabajado sobre el original. No estamos acá inventando. No, hermanos, la traducción que ellos manejan en sus manos, ya sea la inglesa, la española, la alemana, francesa, las traducciones, se basan en esta retocada que está acá. Que ahí sí hay una intención impresionante. Se nota. Por ejemplo, cuando en el original dice, yo en el Padre, el Padre es en mí. Ellos acá le van a agregar, yo en comunión con el Padre, el Padre en comunión conmigo. Y, hermanos, hay una diferencia. Cuando Jesús habla de una unión profunda que hay, ellos más bien quieren hacer distinción de las personas, como la que habría entre nosotros con Dios. Pero la que hay entre Jesús y el Padre es de una naturaleza diferente y superior. Porque es igual a Dios. Nosotros, hermanos, no podemos decir lo mismo, que el Padre en mí y yo en el Padre. No, yo sí estoy en comunión con Jesús, pero no que yo estoy en Dios y Dios en mí. Si yo dijera esa expresión, Dios es en mí. Hermano, ¿qué está diciendo usted? ¿Es Dios usted? Perdón, ¿es Dios? De allí es que, noten, en el versículo 59, por algo a Jesús le quisieron tirar piedras. Los sinqueros, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Porque los judíos le captaron bien lo que Él quiso decir. Entendía muy bien. Pero, ¿qué ocurre, hermanos? El testigo de Jehová es un moderno fariseo, pero con respeto se lo digo, que ellos están dispuestos a tirarles piedras a Jesús porque no aceptan la deidad de Jesús tal como los fariseos de aquellos días. Bueno, esta expresión, ego eimi, de Jesús, aparece con frecuencia. Yo soy la luz, yo soy la resurrección. Ego eimi, fos, anástasis, luz, resurrección, etc. Las diferentes palabras, porque Él quiso mostrar que Él era la vida y Él era el todo, yo soy. Y allí hay problemas con los testigos de Jehová a la hora de traducir. Y no, hermanos, la palabra literal, ellos la ponen bien, pero la hacen bien literalista para que suene mal al oído, suene mal cuando uno va leyendo de corrido. Entonces, retocan la otra y esa es la popular que ellos dicen, se basa en el original. Y no es así. Otra pregunta, hermanos, hasta que venga la copia, vamos a seguir trabajando con la copia. Hermanos, Cristo, porque Pablo cuando hablaba así, hablaba de Jesús. Hagamos como hacía San Pablo, Cristo en mí y yo en Cristo. Jesús usa esa expresión. Y entonces, como hermano, la otra expresión es la expresión correcta también, pero para evitar prejuicios, como le pasaba a Jesús, Jesús nos enseñó, yo estoy en comunión con el Padre, ustedes están en comunión conmigo. Yo me agarro del Padre y ustedes agárrense de mí. Y así vamos a andar juntos. Y así vamos a decir, hermanos, no vamos a tener problemas. ¿Alguna otra pregunta o cuestiones, hermanos? El texto bíblico, sobre todo. Así aprovechamos estos minutitos. Por ejemplo, ellos en el texto de la Hacienda del siglo XV, es interesante esta parte que muy reproducen. Dice que ustedes han matado al jefe, agente de la vida, pero Dios lo repositó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero justamente acá, en la palabra agente, o jefe es alguien con, alguien con, podría traducirse como agente, o como el arquitecto. Vamos a buscar entonces, hechos, capítulo. Arjegón. Arjegón. Es correcto, aquí no usamos la palabra arquitecto, sino Arjegón, es correcto acá, se le pone como el que inicia algo. Recordemos que Arjón, Arjé es principio. Arjegón es el que lleva un principio, es el autor, es el que produce algo. Y en ese sentido, agente no está del todo equivocado, es el que produce algo. Sí, pero ellos ponen el sentido de alguien que lleva, no es el productor, sino que lleva, es un agente de bien. O sea, yo le digo, si quiere el artículo a otra persona, que usted no se lo pone. Ellos dicen que es el agente de la vida. Ok. Está correcto el planteo. La palabra que se utiliza acá es una palabra que produce. Arjegón, de Arjé, principio, fuente. Inicia, produce. Pero no, como el hermano nos lo está planteando, es correcto, que ya es el medio por el cual otro lo llevó. Acá el autor, la traducción está correcta. Autor de la vida es quien la produce. La fuente de la vida. Muy bien. Bien, hermanos, están llegando las copias. Vamos a distribuirlas. Si podemos ayudar al pastor también y seguimos avanzando con la gramática. Muchas gracias. Esto que vamos a leer a continuación es sencillo. Ya volvemos a gramática simple. Es estudiar el artículo. Lo vimos. Y después de esta lectura, hermanos, pasamos al estudio de la página 39, la lectura que habíamos dicho. ¿Recuerdan cuando dijimos Jo, Petros, es tin apóstolos? Pedro es apóstol. Es una lectura muy simple. Pero leamos acá primeramente esta cartilla. Página 3, los que estamos recibiendo. Artículo definido. En masculino, femenino y neutro. El artículo es Jo. En femenino, Ge. Y en neutro, To. ¿Recuerdan Jo, Logos? Jo, el artículo, Logos, el sustantivo. Logos, ¿qué significa? Palabra. Jo, Logos, es la palabra. Femenino, Ge. ¿Qué palabra recordamos con Ge? Ge, Gemera. Ge, Cardia. Ge, Adelfe. ¿Sí? Entonces es La, el equivalente en español. El artículo. Y neutro, To. Habíamos visto algunas palabras. ¿Recuerdan algún sustantivo neutro? ¿Género neutro? Todo. ¿Eh? Todo. No, no. To, el sustantivo. Ahora agreguemos un sustantivo. El artículo es To. To, Tecnon. Ese es el sustantivo neutro. Un modelo. Significa el niño. To, Tecnon. Ok, entonces vamos a declinar el artículo. Se dice así. Jo, Ge, To. ¿Repetimos? Jo, Ge, To. Tu, Te, Tu. Dativo. To, Te, To. Acusativo. Tontento. 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 Plural. Nominativo. Otra vez para el masculino, femenino y neutro. Tenemos. Jo, Jai, Ta. Genitivo. Ton, Ton, Ton. Dativo. To, Te, To. Acusativo. Tus, Tasta. Vamos a hacerlo más rápido, hermanos. Ahora a ver si se... Porque esto practicando, el oído se acostumbra. Al comienzo. Jo, Ge, To. Tu, Te, Tu. To, Te, To. Ton, Tento. Jo, Jai, Ta. Ton, Ton, Ton. To, Ta, I, To. To, Ta, I, To. Tu, Ta, Ta. Excelente. ¿Sí? Esto lo practiqué, hermanos, como jueguito. Si queremos, el artículo se va grabando, se va grabando. De modo que cuando nos encontremos con palabras como, por ejemplo, Adelfen. ¿Qué es eso? Adelfen. A ver, alguien que me defina. Falta el artículo. Propuse Adelfen. Ok. Es hermana. Pero, ¿en qué caso está? ¿Por qué es hermana y no hermano? La E es femenino. E, N. En. ¿Qué caso es? Adelfen. Recuerden el modelo. Ojeto. Y seguimos. Acusativo. Fijémonos en el acusativo femenino. Ton, Ten, To. Entonces, Adelfen es acusativo. Sería. A la hermana. La hermana como objeto del, por ejemplo, el hermano besó a la hermana. Ella es objeto directo. Entonces, sería, vamos a traducirlo. Jo, Adelfos. El verbo está indefinido en auristo, indefinido. Besó. ¿Y cómo lo ponemos en griego? Lo que sigue. ¿A la hermana? Ten, Adelfen. ¿Captamos? Así es, hermano, cómo vamos a captar la lectura que en un momento vamos a leer. Así. Recordemos, está el nominativo, luego el verbo, y entonces viene objeto directo, acusativo. Es el objeto directo. Luego, el objeto indirecto del verbo. Este es el objeto directo que sufre del verbo. Objeto del verbo. Directo. Este es el indirecto. Por ejemplo, volviendo al ejemplo. El hermano besó a la hermana en la calle. Entonces, Jo, Adelfos, besó el verbo. Ten, Adelfen. Y entonces, buscamos la palabra calle en griego. O buscamos otro sustantivo en la casa. Joicos, sustantivo mejor, más conocido. Jo, Adelfos, besó. Ten, Adelfen. ¿Y qué seguimos después? En la casa, ¿cómo se dice? Joicos es el sustantivo. ¿Cómo sería él? ¿Qué caso sería ahora? Dativo. Dativo. En la casa, es dativo. ¿Cómo se pone? Es masculino. ¿Cómo se pone? Es masculino, oicos, y va en dativo. Entonces, hermanos, hagámoslo largo. To, oico. A ver, vamos a anotarlo acá. Sería esto. To, lo hacemos largo, justamente por la omega. Antiguamente se alargaban las palabras. To, y entonces, oico. El espíritu para allá. Se escribió así. Entonces, Joa, Adelfos, besó el verbo, vamos a ver, más simple. Tena, Adelfen, to, oico. Significa, besó en la casa. ¿Sí? La besó en la casa. Bien, hermanos, vamos a pasar al siguiente punto, el paradigma de los adjetivos demostrativos, este, esta, esto. Jutos, aute, tuto. Jutos, aute, tuto. Perdón, es jaute. Jutos, jaute, tuto. Luego, tutu, tautes, tutu. Dativo. Tuto, taute. Vamos a alargar la vocal, la omega y la eta, la hacemos más larga. Otra vez desde el comienzo, nominativo. Jutos, jaute, tuto. Genitivo. Tutu, tautes, tutu. Dativo. Tuto, taute, tuto. Acusativo. Tuton, tauten, tuto. Hay que memorizarlo. Esta es la declinación del demostrativo este, a diferencia del otro demostrativo aquel. Este es el cercano, el otro es aquel, es el más lejano. Plural. Jutoi, jautei, tauta. Genitivo plural. Tuton, tuton, tuton. Es igual. Dativo plural. Tutois, tauteis, tutois. Acusativo. Tutus, tauteis, tauteis. Pregunto, hermanos. Si yo les digo, tautas, ¿cómo me lo traducen en español? Tautas. ¿Qué viene a la mente cuando decimos tautas? Estas. Es femenino, por la pronunciación de la A. Tautas. ¿Y cómo lo traduciríamos? Si es acusativo, notemos que solamente tautas está acusativo. ¿Cómo lo ponemos entonces? Entonces, a estas. El hermano besó a estas. Las besó. Si hay varias hermanas, entonces, el hermano las besó. Joa del Fos besó, ¿qué ponemos después? Y en griego, tautas. Entonces, las besó a estas. ¿Sí? Significa. Eso es para ir ya, para poder traducir. La traducción de los pronombres relativos sería aproximadamente, el nominativo Jos es el que, el genitivo Ju, del que. El dativo Jo varía, al que, por el que, con el que. Recuerden que las preposiciones acompañan en el dativo. Y el acusativo, joan, es el que o al que, depende cuando es objeto directo, cómo se puede traducir allí. Es joan. La traducción se deduce del género, número, caso y función del pronombre. Avanzamos. Nótense que los pronombres relativos son idénticos a las terminaciones de los sustantivos, que se vio en otra lección, y todos llevan acento y espíritu áspero. Pronombres relativos, paradigma que tenemos acá, eso sería el que. Masculino, Jos, Ge, Jo. ¿Cómo lo traducimos, hermanos? A ver, el Jo, pronombre relativo neutro Jo, ¿cómo lo ponemos? A ver, ¿quién me lo traduce? Jo. ¿Qué es el Jo primero? Pronombre relativo. A ver, hermanos, comento. ¿Recuerdan cuando dijimos? Borramos. El artículo es Jo. ¿Recuerdan? Jojeto. Tú, testú, to, te, to, ton, ten, to. Ok, ese es el artículo. Yo estoy preguntando por el Jo acá. ¿Cómo se traduce? Y fíjense que el artículo es Jo. Jo, Logos. Pero yo estoy preguntando por este Jo que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Los artículos no llevan acento. Jo, Logos. Este que está acá. Jo, Logos. Se traduce la. Logos. Aunque en la traducción en español es femenino, pero Logos es palabra, es femenino. Por lo tanto, hay que buscarle. No podemos decir el Logos, palabra, el palabra. No. Buscamos el efecto equivalente. La palabra. Pero cuando yo pongo Jo y quiero traducir este con acento, es un pronombre relativo que significa el que. Pero hay un error. ¿Alguien lo detecta cuál es? No. En la traducción. El Jo, ¿qué es aquí? Con acento. Es pronombre relativo. Pero hay un problema en la traducción. Ahí estamos más cerca. Masculino, me dice él. Y Jo, ¿qué es? Fíjense en la cartilla. Jos, G, Jo. Y Jo es el que estamos averiguando. ¿Qué es? ¿Qué pronombre es? Neutro. Y si es neutro, ¿cómo se debe traducir? Loque. ¿Captamos, hermanos? Entonces, aquí, loque. ¿Sí? Es neutro. Ellio también. ¿Saben? Esto tiene que ver con la traducción de un pasaje de primera de Timoteo, capítulo 3.15, cuando dice del misterio que se encarnó. Y allí, el misterio es neutro. A ver, hermanos, ¿alguna vez? Con este mismo pastor tuve una... Un pastor evangelista. Maravillosa persona. Pero cuando él hizo una exégesis de griego, yo me acordaba que este texto que vamos a leer a continuación, primero de Timoteo 3.15, y tal como está nuestra reina Valera, hay problemas. Buscamos acá. 3.15, 16, es el texto. Fijémonos. Cae homologu menos megaestintotes eusebeias misterion. Jos efaneroce ensarquí. Fijémonos acá, Jos, él fue manifestado en carne. No es Dios fue manifestado en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne es la traducción. Si me siguen aquí con este movimiento que estoy haciendo con el mouse, Cae homologu menos significa y indiscutiblemente mega, grande, es, Stinn es to misterion, el misterio, tes eusebeias, la expresión tos, tes eusebeias, está metido en medio de to misterion. Es to misterion y se metió en medio tes eusebeias. Por eso es que se está leyendo así. El misterio es to que tengo acá, misterion que tengo acá, el misterio, y tes eusebeias es de la piedad. Y acá viene la partícula Jos. ¿Qué es Jos? Recién lo estudiamos. ¿Qué es? Un pronombre. Relativo. No, masculino. Yo dije neutro recién porque la variante textual, si alguien tiene la variante textual, por el tiempo no vamos a buscar en el griego, aparece Jo también. Hay diferentes variantes. Está Jo, Zeus y Jos. Y aquí la que se escogió por el peso es Jos. A ver si está en el manual de Metzger, primera de Timoteo. Hermanos, no es una cuestión doctrinal, que uno diga que voy a escuchar una cosa nueva. No, no, no. Es buscar la palabra justa. ¿Qué es lo que los mejores manuscritos aseguran? Busco entonces, primera de Timoteo. No aparece Dios. Eso, no aparece Dios. Por empezar. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ok, acá tenemos. La lectura que sobre la base de la evidencia externa y la probabilidad de transcripción que mejor explica la lectura de otros manuscritos es Jos, que tenemos acá, aquí en la pantalla. Está apoyada por los más antiguos y mejores unciales, entre ellos el Sinaítico, el Alejandrino, otros más, tanto como manuscritos menores, enumera los que son algunos, y también por escritores antiguos como Orígenes, Epifanio, Jerónimo, Teodoro, Euterio, Cirilo, Liberato, etc. Además, dado que el pronombre relativo neutro, Jo, se ha levantado por corrección de escribas, reemplazando a Jos, que tenemos allá, para hacerlo concordar con misterio, los testigos que leen así, como Jo, y enumera cuáles son, indirectamente están presuponiendo que la lectura de Jos era anterior. Ese es el argumento. Y lo abrevió, hermano, porque es más largo el argumento. Conclusión. Hay varios manuscritos que traen Ceos, que traen Jo, y que traen Jos. Jo, ¿qué es? Con acento. Este que está acá. ¿Qué es? Pronombre relativo, que aunque se traduce en loque, pero cuando acompaña a un sustantivo que es Misterion, y hermanos, Misterion, lo anoto acá, este es neutro. Y cuando yo pongo un Jo, es pronombre, no lo pongo loque, sino que esto es un pronombre que se refiere al misterio. Y entonces, grande es el misterio de la piedad. Y un manuscrito dice, ese misterio se hizo carne. Otro manuscrito, Dios se hizo carne. Y otro manuscrito dice, Él se hizo carne. ¿Él quién? Jesús. Pero hermanos, entendemos que es el misterio y que aún es Dios. Por eso, el manuscrito más antiguo dice, el masculino, Jos, que es el que, dice, pero no es Dios. Y hermanos, cuando yo charles con el pastor que decía, Dios se hizo carne, es cierto hermanos, ¿quién no cree que Jesús, que es Dios, se hizo carne? Por supuesto que sí. Juan uno alcanza y sobra. Pero a la hora de probarlo con otros textos, debemos ser cuidadosos. Y entonces uno dice, digo esto hermanos porque nuestra reina Valera 60, mi Biblia y la de ustedes, muy querida, hay que depurarla. Y entonces es cuando, como estudiantes en griego, tenemos que conocer, porque a veces predicamos y decimos, citamos textos. No es para que nos tengamos miedo hermanos, es para que valoremos el estudio del griego. Hay hermanos que dicen, pastores, no perdamos tiempo, con griego no se avanza nada. Saben hermanos, que podría yo coincidir en lo siguiente, busquemos un texto en español basado en el crítico y usémoslo. Y ahí hagamos las predicaciones, las exhortaciones con un texto ya depurado. Porque cuando usamos textos que no están depurados como primera de Juan 5 o 7, recuerden que habíamos hablado de la coma juanina, es un texto que no se puede utilizar. Los testigos en la cara nos dicen, no usen más ese texto y tienen razón. Ya nadie lo utiliza. Pero hay otros en donde necesitan depuración y este es uno. Por eso es que, no sé si tienen traducciones ustedes, en 1 Timoteo 3.16 donde ya no diga Dios. ¿Alguien tiene, lo tienen a mano? ¿Cuál sería la traducción más depurada de las que hay en el libro? Él. Él. No, de las versiones de la Biblia. Ah, de las versiones de la Biblia. Podemos usar la Reina Valera 89, que trabajó en ella Moisés Chávez, un estudioso peruano sobre los idiomas bíblicos. Muy buena traducción. Hay otras más modernas. Tenemos que ver que traigan comentarios y la Revised Standard Version. ¿La tienen acá alguien en inglés? Esa es muy buena. Si manejan el inglés, muy buena. La Biblia de Jerusalén, otra buena también. Está en Revised Standard Version. De modo, hermanos, que cuando hagamos exégesis, ¿cuál es la sugerencia? Tengamos Biblias en plural. Comparemos un texto con otro, con otro y hagamos. De modo, más, cuando queremos ahondar fin y probar alguna cosa, a ver, esta traducción. Yo quiero probar con otra, con otra, hasta que tengamos y buenas traducciones. Entonces, sí, podemos construir un sermón, una buena exposición. Gracias.